Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día. Semana tras semana buscando la manera de poder llevar contenidos de valor a tu hogar, a tu familia, donde quiera que te encuentres. Soy Jessica Leonardo y espero que lo que vamos a compartir ya nosotros, decimos que despidiéndonos de 2023, espero que sea de bendición para tu vida. Sabiendo que el hecho de que se termine este año, no quiere decir que todo está perdido. Sino que aún hay más posibilidades de nosotros poder lograr lo que nosotros queremos, lo que anhelamos, lo que tanto hemos estado buscando. Tal vez tú dirías, ay, es que no terminé de cumplir lo que yo quería en este año. Pero vamos a agradecer por este año, por todo lo que hemos podido lograr. No solamente poner al frente las cosas que no hemos podido alcanzar. Así que yo te invito a que en este momento, junto conmigo, celebremos este ya, digamos que este último programa de este año 2023, sabiendo de que la verdad que haber podido compartir con todos ustedes este año ha sido de gran bendición para mi vida. Además de que ha sido un proyecto aquí personal que inició en este año y no solamente es resaltar aquellas cosas que a veces uno dice, ay, que no pude lograr, que no pude alcanzar, sino más bien el poder en este tiempo, ya que estamos finales de este año 2023, alzar la voz y decir, hey, todo lo que yo pude lograr en este año, agradecer a Dios por permitirnos llegar hasta este nuevo día. Porque la verdad que llegar hasta este día es por la misericordia del Señor, porque hay muchos que no pudieron ver este día. Así que yo te invito en este momento a que conmigo levantemos una oración a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole por este año que nos ha dado, presentándole lo que vamos a estar compartiendo en este lugar y que de la verdad nosotros podamos salir renovados, bendecidos, restaurados y viendo desde otra perspectiva ya en lo que se aproxima para este nuevo año 2024. Así que conmigo vamos a ponernos en comunión y vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el honor, la majestad, Jesucristo, sea para ti, porque solo tú te la mereces. Mira, Dios amado, te presentamos este tiempo, Señor, en el que vamos a estar compartiendo en este último programa de este año 2023. Jehová, sea usted quien dirija nuestras vidas, sea usted, Señor, que nos ayude a poder reflexionar, a darte las gracias por lo que tú has hecho, Señor, en este año completo. La verdad, Dios mío, que el poder estar aquí frente a cada uno de los que me están viendo, Señor, es un privilegio, es y ha sido un placer, Señor, poder compartir en este año, Dios amado, todo lo que hemos compartido de contenido, Dios mío, de valor, de edificación a cada vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra es la que ha llegado a cada corazón y seguirá llegando, Dios amado. Mira lo que vamos a estar compartiendo en este momento, Señor. Jehová, permítenos, Padre, que en cada segmento, Dios amado, podamos ver tu misericordia, podamos ver tu amor, podamos sentir, Dios mío, tu respaldo en nuestras vidas, que todo lo que podamos compartir, Señor, se quede en nuestros corazones, llegue a cada uno de los que están viéndome a través de las diferentes pantallas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú seguirás haciendo, porque sabemos, Señor, que ese no es el final, sino, Dios mío, Padre, que vamos a tener más oportunidades para este 2024. Y qué mejor, Jehová, que dándote las gracias, Dios, y poniéndote al frente, Dios mío, en todo lo que vamos a estar haciendo en el próximo año. Gracias, Señor. Este momento lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y como les estaba mencionando, tenemos que cada día nosotros agradecer al Señor por todo lo que nos ha permitido vivir en este año que ha transcurrido. Y saber que a veces nosotros pensamos que las cosas van a suceder como nosotros queremos o como la planeamos, pero no siempre va a pasar así. Tal vez tú te hiciste una, digamos que una visión, algunas metas. Hay personas que hacen metas, ya sean como metas con imágenes. Y decimos, no, yo voy a lograr esto, 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 esto en este año. Y tal vez ahora es bueno que nosotros nos detengamos y digamos, vamos a ver, vamos a, a yo colocar en este lugar lo que yo he podido lograr. Déjame ver cuáles son las cosas que yo tengo que tachar, aquellas metas que yo, qué logro yo tuve, que yo estaba esperando, o tal vez algún logro que no estaba esperando y se vio, podemos también tomarlo en cuenta. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos ver esa, ver todo lo que hemos transcurrido en estos años, en este año completo, con altas y con bajas por igual. Pero por encima de eso, agradecer al Señor por permitirnos estar, estar hasta este día. Porque la verdad que es un privilegio y es un inmenso placer que Dios nos permite poder llegar hasta este día por su misericordia y por su bondad. Y voy a compartir ahora en el segmento ya de comunicación, la parte de, de, del empleo. Cuál es, cuál es, qué tan importante es nosotros poder tener esas habilidades de comunicación verbal y no verbal. Y tal vez tú dirías, Jessica, pero es que estamos finalizando el año, en esta altura de juego nos está contratando. Tal vez no tienes empleo y quieres conseguir un empleo, pero vine a compartirlo contigo, con ustedes, porque ya se aproxima un próximo año. Se aproxima un año nuevo, un año de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Y un año donde nosotros podemos brillar más que lo que brillamos en el 2023. Y si no tienes empleo, o si quieres cambiar de empleo, o tienes alguna manera que te gustaría seguir creciendo en el empleo donde te encuentras. También estos van a ser, van a ser beneficios para tu vida, que estaré compartiendo algunos tips de comunicación para que nosotros lo tomemos en cuenta. Tal vez no sea directamente buscando un empleo en sí, o tal vez tú quieres realmente mejorar la comunicación verbal cuando te vas a presentar delante una persona. Pero todo lo que yo voy a estar compartiendo, trata de coger, coger, como dice, coger y dejar, o coger todo y después seguir compartiendo con aquellas personas que en algún momento van a tener que necesitarlo. Entonces, lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que las habilidades de comunicación verbal y no verbal son esenciales al momento de nosotros buscar un empleo, al momento de nosotros poder asistir a alguna entrevista. Y qué mejor si nosotros estamos preparados para poder acudir a esa entrevista, para poder tener ese empleo. Y muchas veces el que nos den el empleo va a determinar, va a depender de cómo nosotros nos expresemos y también cómo nuestro cuerpo pueda también reflejarlo por igual. Entonces, una de las formas, digamos que técnicas que tenemos que tomar en cuenta al momento de poder acudir a un nuevo empleo, tal vez para cambiar de posición, esta es una de las principales. Y va más relacionada en el caso de obtener un empleo o de cambiar, digamos que de una posición a otra. Porque por lo menos como yo, la parte de cómo el empresa donde elaboro se maneja, a pesar de que seamos, se aplica una posición que sea interna de la misma empresa, siempre la persona tiene que aplicar y siempre tiene que compartir su currículum, atentar su currículum a través del sistema. Entonces, en este caso, siempre es bueno que tengamos un currículo actualizado, que si vamos a crear un currículo desde cero, tomemos en cuenta esto, como por ejemplo, tenerlo bien estructurado, que esté libre de errores ortográficos o gramaticales, porque eso habla de nosotros, eso habla de nosotros cuando enseñamos ese currículum, cuando lo enviamos, porque en realidad el currículum es como nuestra carta de presentación, la que nos dice, la que nos muestra quiénes somos, lo que hacemos de nuestros estudios, las experiencias laborales y demás. Y si lo tenemos bien estructurado, es mucho mejor, porque así la persona va a tener que el empleador, quien esté reclutando, va a tener una mejor visión de lo que nosotros somos. Claro, llega un momento en el que tenemos que recibir la entrevista, tenemos que hablar, expresarnos, y eso va, digamos que, que a respaldar todo lo que nosotros tenemos en ese currículum. Entonces, es bueno que tomemos eso en cuenta, asegurarnos, tomarnos el tiempo, no hacer las cosas a la ligera. Óyeme, yo voy a enviar este currículo, pero yo voy a enviarlo con fe, yo voy a enviar este currículo, pero voy a ponerle todo el empeño para que se quede lo mejor posible. Si tengo que enviar eso a algún amigo, algún compañero, alguien que me pueda dar su punto de vista, mejor. Porque hay veces que nosotros tenemos puntos ciegos que nosotros mismos no nos damos cuenta, pero el otro sí se da cuenta. ¿Qué más? Es bueno también, en algunas partes, en algunos casos, hay personas que hacen cartas de presentación, aparte de su currículo, y donde expresan, digamos que redactan sus conocimientos, habilidades, destrezas y demás. Hay algunos que también lo utilizan en el mismo currículum, que se puede, pero por igual también tienen esa opción de hacer una carta de presentación. ¿Qué más? Es bueno tomar en cuenta que cuando estemos, digamos que en la entrevista de trabajo, en ese momento que nosotros decimos, ya, me llamaron, acudí a la entrevista, estoy aquí, y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Que me ponga nervioso, que yo me tranco. No, 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 vamos a ir siempre con esa visión de que me va a ir bien. Lo voy a obtener ese empleo. Señor, si es tu voluntad, yo sé que voy a dar lo mejor de mí. Y al momento de estar frente ya al empleador que nos está reclutando, es bueno que nosotros nos contracentremos, digamos aquí, que en las señales verbales y no verbales de las entrevistas de nuestro empleador. Lo que nuestro empleador está diciéndonos es ahí cuando entra por igual la escucha activa, que es otra técnica que nosotros tenemos que ponerla a nuestro favor. Es otra habilidad que tenemos que aprender a desarrollar. Ok, yo estoy delante del empleador, ahora yo necesito escuchar todo lo que el empleador me está diciendo para yo saber responder. Que si en dado caso yo entiendo otra cosa, yo pueda repetir lo que él me dijo y confirmar con el éxito. Entonces, usted quiso decirme, quiso preguntarme qué tiempo yo tengo elaborando, digamos que en el mundo de la comunicación o en el área del marketing. Entonces, cuando el empleador o el que esté reclutando en ese momento, te diga, sí, sí, es así. Ya nosotros sabemos que tenemos un punto a nuestro favor porque entendimos la pregunta. Pero a veces no entendemos la pregunta, comenzamos a hablar, hablar, hablar y ni siquiera vamos al punto. Vamos, decimos lo que nos han estado preguntando. Entonces, es muy importante que tengamos la escucha activa en medio de la entrevista. Son muchos, digamos que puntos que se tienen que tomar en cuenta, pero aquí estoy compartiéndoles solamente algunos consejos, tips, para que nosotros tomemos en cuenta. Pero de todas formas, si en algún momento vas a cambiar de empleo, de posición y necesitas algunos consejos, puedes por igual hablarme, escribirme, Jessica Leonardo, donde quiera que me puedas buscar. Y con todo gusto yo te puedo seguir dando más detalles. Pero en este caso, es bueno que cuando nosotros estemos en una entrevista, tomemos en cuenta el nosotros calmarnos, es decir, hey, todo va a estar bien. Voy a responder de acuerdo a la pregunta que me hicieron. Voy a respirar. Es bueno que respiremos porque a veces nosotros al pensar rápido, al estar como que estresados, porque si me va a ir bien o si me va a ir mal, a veces nosotros nos dejamos llenar de eso en la cabeza, de que si lo hago mal. Y al final, entonces nos sale mal porque tenemos mucho en la cabeza de que nos va a ir mal. Pero no vamos a cambiar ese chip y vamos a decir, hey, me va a ir bien. Voy a escuchar, voy a mantener la calma, voy a respirar. Voy a recordarme de Jessica cuando me dijo, respira en el momento de que esté frente a una entrevista. Porque eso es normal, a todos nos pasa. Pero si podemos tener la técnica y podemos controlar el miedo escénico, que podemos controlar esos nervios, es mejor hago. Entonces, es bueno también que tengamos contacto visual con la persona. Si él me está entrevistando, si yo soy la que lo estoy entrevistando, déjame ver, no voy a mirar hacia abajo ni hacia arriba. Tengo que mirar a la persona en sí en este momento porque estoy hablando con la persona. Cuando tenemos contacto visual, eso nos ayuda a poder confirmar lo que nos está diciendo la demás persona. Y también damos a denotar que tenemos seguridad, que tenemos confianza al ver a la persona. Y siempre es tener las manos abiertas, siempre utilizar el lenguaje corporal a nuestro favor. Y siempre agradecer al final de cada entrevista, agradecer por el tiempo que se tomaron en entrevistarte. Claro, los dos son, digamos, que privilegiados porque uno te necesita y el otro también, ambos se necesitan. Entonces, siempre agradecer, siempre, aunque te haya ido lo peor, porque tú ya dices, oye, esta fue la entrevista que nunca imaginaba, que aún así agradece. Sé por qué te lo digo, agradece aún así por el tiempo que se le tomaron, por el tiempo que se tomaron en hacerte la entrevista, que eso también es un punto a tu favor. Y si tienes alguna pregunta en específico que quieres hacer, también puedes hacerla. O sea, siempre y cuando el entrevistador, el empleador que te esté entrevistando pueda decirte, ¿tienes alguna pregunta? O si en dado caso se le pasa y tú consideras que la pregunta es muy importante hacerla, siempre hay que ser prudente, claro. Porque llega un momento que a veces nosotros en la primera entrevista decimos, no, en el caso de lo monetario, decimos, quiero saber cuánto es, pero vamos a ver. Porque si te dicen que son varias entrevistas, podemos entonces esperar. Y siempre llegará un momento en el que van a confirmar lo que es. Entonces, estos son solamente algunos consejos que es bueno que tomemos en cuenta para el momento de estar buscando un empleo. No ya digamos que será este año, pero ya para el próximo año que se termina, ya próximamente, ya estamos cerquita del próximo año, vamos a tomar en cuenta y vamos a iniciar con buen pie, como decimos. Vamos a iniciar positivamente diciendo, hey, voy a conseguir este empleo. El año pasado tal vez no lo pude conseguir o no fue igual o tuve que salir, tuve que renunciar, pero este año voy a conseguir el empleo que yo estoy esperando. Siempre manteniendo nuestra fe en alto, confiando de que vamos a lograrlo y no quedarnos sentados, sino seguir, salir, buscar, adelantar un paso para poder avanzar. Vamos ahora a una breve pausa y en breve retornamos con más con el tema central, que es nuestro plato fuerte, la palabra del Señor. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Aquí continuamos en tu programa, motivando tu día, semana tras semana, llevando contenido de beneficio, de edificación y de bendición para tu vida, para todos tus allegados. Así que te invito a que compartas la transmisión con las demás personas que tú consideres que realmente necesitan poder escuchar una palabra del Señor a través de este programa. Y vamos a seguir ahora con el tema central, con la palabra del Señor, que es lo primordial en nuestras vidas, lo que nos motiva cada día a seguir hacia adelante por encima de lo que nosotros estemos viendo. Y como ya estamos finalizando el año, quiero compartir aquí también una palabra del Señor que vamos a estar viendo acerca de un hombre que tal vez tenía pensado que toda su vida se iba a quedar de una manera, pero Dios hizo un milagro y sorprendió a esta persona. Así como Dios sorprendió a esta persona, confiamos en que también Dios se va a sorprender. Ya a pesar de que estemos finalizando el año, déjame decirte, no todo está perdido, porque Dios tiene aún más para darnos para el próximo año. Así que vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Si tienes tu Biblia cerca, te invito a que la busques y vamos a compartir la palabra. Dice aquí en Hechos capítulo 3. El encabezado dice curación de un cojo. La palabra de Dios sea leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice aquí, levántate y anda. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, pidiéndole a él que sea él que nos dirija, que use mi vida para su gloria y para su honra, para que tu corazón sea realmente tocado a través de la palabra de Dios. Amén. Vemos aquí que habla sobre la curación de un cojo. Y lo primero que nos llega a la mente cuando escuchamos hablar acerca de un cojo es alguien que no puede casi caminar, que tiene una dificultad en un pie. Y esta persona, de la cual vamos a hablar, este hombre, que no menciona el nombre, sino simplemente lo llaman como, lo llaman cojo, dice que este hombre lo llevaban a la puerta, a la hermosa, a un templo, a la puerta de ese templo, para que él pidiese limosna. Y anteriormente a eso, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. La novena vendría siendo a las tres de la tarde para los, para nosotros. Sería a las tres de la tarde. Y estos dos hombres, estos apóstoles, siervos de Jesucristo, subían cada tiempo, subían juntos al templo a orar. A las tres de la tarde, la hora de la oración. Qué lindo es nosotros poder escuchar, poder leer, de que a pesar de que estos hombres, Pedro y Juan, que eran hombres de Dios, hombres de fe, especialmente Pedro que predicaba y se convertía muchas personas, se convirtieron muchas personas a través de este hombre. Vemos que aún así, él teniendo esa unción que Dios había depositado en él, aún así, ellos subían a orar. Porque entendían que la oración es la base de todo. La oración es la base de todo. La oración es hablar con Dios. Y nosotros solemos a veces decir, hey, pero es que, ¿cómo que con la oración yo voy a resolver lo que yo estoy pasando? Oh, pero es que, ¿cómo yo voy a resolver? ¿Cómo yo voy a sentar a orar a alguien que no veo? Pero, y ahí es donde entra la fe, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que orar con fe, creyendo en que Dios ha de responder nuestras peticiones. Pedro y Juan siempre subían a orar al templo. A pesar de lo que estuvieran pasando, oraban. Asimismo, Dios quiere que nosotros, que tú y yo, oremos a él día tras día. Que hagamos de la oración un hábito. Que nosotros no podamos vivir sin la oración. Claro, orar sin cesar. No necesariamente es que vamos a estar sentados siempre, o hincados siempre en nuestra casa. No, sino que aún, aunque nos movamos a diferentes lugares, nosotros podamos tener la oración como nuestro estilo de vida. Como nuestro, digamos que algún objeto que nosotros llevamos con nosotros, donde quiera que nos movemos. Aún así, la oración tiene que estar mucho más apegada a nosotros. Y especialmente también, congregándonos. Como pasaba con ellos, que ellos iban al templo a orar. No solamente vamos a estar en nuestra casa, confiando y creyendo en que Dios va a responder nuestras peticiones. También tenemos que ir al templo. Porque en el templo también Dios nos habla. Y Dios nos dice en su palabra, que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbres. A veces nos acostumbramos y decimos, no, 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 yo tengo oración, yo oro aquí, yo leo la palabra en mi casa. Eso está bien, excelente. Pero también Dios nos manda que nos congreguemos, a que busquemos de Él con nuestros hermanos. Porque ahí cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el templo, nosotros tenemos coinonía. Nos reunimos con nuestros hermanos de la iglesia, nuestros hermanos en la fe. Y también somos edificados a través de lo que Dios hace con cada uno de los que están ahí en el templo. Y vemos que Pedro y Juan siempre subían a orar. La oración, la base de todo. Y dice que era atrevido un hombre, cojo de nacimiento. Era un hombre que era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese la hermosa a los que entraban en el templo. Estas personas, día tras día, estos que llevaban al hombre, eran personas buenas, que tenían ese deseo, ese anhelo de poder ayudar a esta persona. y lo llevaban a este hombre que estaba cojo de nacimiento. Que tal vez muy difícil para este hombre, que desde un principio, desde que nació, no pudo caminar, no pudo valerse por sí solo. Dice aquí que lo tenían que llevar. Pero él no sabía que hasta ese día iba a estar cojo. A veces nosotros nos acostumbramos a que nos lleven a un lugar, o nos acostumbramos a estar en una esquina, de una manera, de una forma. Pero nosotros no imaginamos que ese puede ser nuestro último momento, de estar en ese momento, de estar así. Porque cuando nosotros oramos, Dios responde. A pesar de que no sea al tiempo de nosotros, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestro tiempo es diferente a lo que Dios ve. Dios ve que nos va a entregar en el mañana. Pero nosotros a veces pensamos que, o vemos que eso es, no en un año, en dos años. Pero Dios sabe por qué lo permite. Este hombre era cojo de nacimiento. Desde jovencito, tal vez se lo hubiera dicho, wow, señor, pero por qué me creaste así. O tal vez muchos se burlaban de este hombre. Pero él dijo, hey, por lo menos estaba cerca, en el templo, en la hermosa. Y sus amistades, las personas que lo llevaban al templo, tenían buenas intenciones, porque lo ponían por lo menos a pedir limosna. Y claro, uno diría, wow, pedir limosna, ahí, cerca del templo, muy difícil. Tal vez, ese era el mejor lugar donde él podía recibir, o el lugar donde él se sentía bien, por lo menos estando ahí. Y a veces uno se acostumbra a un lugar, pero llega un momento en el que tenemos que salir de esa zona de confort. Tenemos que salir de esa zona, de esa zona de acomodamiento. Que decimos, no, yo me siento bien aquí, pero tú sabes que tú necesitas un empuje más, que necesitamos mejorar, que necesitamos avanzar. Y a veces nos quedamos ahí hasta que llega un milagro del Señor. Hasta que llega el tiempo de Dios, de quitarnos de ahí, de levantarnos, como le pasó a este cojo. Y dice que este hombre, este hombre que lo llevaban día tras día, a la puerta que se llama la hermosa, dice aquí que, que Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba a este hombre que le diese limosna. Imagínate cómo le pedía a Pedro y a Juan. Ellos estaban acostumbrados a subir. Ya seguramente lo habían visto otras veces. Y dice aquí, que, él se quedó, él se quedó mirando, a Pedro y a Juan. Cuando Pedro y Juan le dijo, se pusieron sus ojos en él, se fijaron los ojos, en los ojos de este hombre. Y le dijeron, míranos. Porque le diría, ay, pero él no me está mirando. Puede ser que le haya estado con su cara, estuviera cabizbajo, o estuviera mirando para un lado, para el otro, tal vez con vergüenza. Pero ¿sabe qué? Le llegó su momento. Le llegó el momento de mirar. De mirar a esos siervos del Señor. Le llegó el momento de su milagro. Y Pedro y Juan son símbolos de Jesús, porque ellos predicaban la palabra. Le predicaban a Jesucristo. Compartían el mensaje del Evangelio. Y hoy el Señor también quiere decirte que lo mires a Él. A pesar de las dificultades, de los obstáculos, porque ese hombre tenía un obstáculo que no podía caminar. Estaba así, estaba con esa dificultad, tenía un obstáculo que no se podía valer por sí mismo. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento cuando Pedro y Juan le dijeron, míranos. Hoy Jesús dice, mírame. Tal vez hay problemas, tal vez hay dificultades, pero Jesús dice, mírame. Mírame. Tal vez está cayendo el mundo completo. Este año no fue tal vez el mejor año para ti, con luchas y dificultades, con problemas tal vez de salud, de tu familia. Pero dice Jesús, hoy, en este momento, ya finalizando este año, dice Jesús, mírame. ¿Quieres que tu vida sea diferente? Mírame. ¿Quieres que este próximo año, 2024, sea un año de restauración, de levantamiento? Mírame. Mira a Jesús. Miremos a Jesús. Poseemos nuestra mirada en su palabra. Digamos, Jesús, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy, Jesús. Y este hombre, cuando Pedro y Juan le dijeron, míranos, él lo miró. Pero pensaba que iba a recibir algo, monetariamente. Pero ¿sabes qué? Dios le tenía algo mucho mejor. Porque es que el Señor ve aún más allá de lo que nosotros miramos. A veces queremos conformarnos con esto, con algo, pero Dios nos tiene el doble, el triple de lo que nosotros le estamos pidiendo. Y sabe que este hombre se quedó mirando a estos hombres, pensando que va a recibir su limón, tal vez para comer en ese día. y volver al otro día a la misma rutina. Hay que lo llevaran de nuevo a pedir limosna. Pero ¿sabes qué? Hasta ese día llegó eso. Hasta ese día llegó este obstáculo. No sé cuál es el obstáculo que tú tienes en tu vida, en tu familia, en tu hogar. tu misma actitud, tu manera de ser. No sé qué sea lo que tú sientes que es un obstáculo para tu poder mirar a Jesús. Pero déjame decirte, llegó el día, llegó el momento, llegó la hora para que mires a Jesús. Para que diga, Jesús, ¿qué tú quieres de mí? Sin terminar este año, yo quiero saber qué tú quieres de mí, Jesús. Vengo delante de tu presencia, orarle a Él, buscar su palabra, leerle, decir, Señor, yo quiero que tú me hables. Ir, congregarnos, ir al templo, ir a la iglesia. Antes que finalice este año, decir, Señor, yo quiero, yo vine hoy a tu casa para saber qué tú quieres de mí. Hoy vine a mirarte, Jesús, como le pasó a este ciego. Y resulta que, que cuando Él le dijo, míranos, que Él se estuvo atento, esperando recibir algo de estos hombres, dice que, Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, no estoy, no tengo lo que tú, lo que tú estás esperando, no tengo dinero, tal vez, lo que tú estás esperando físicamente, pero tengo algo mejor para ti. Tengo algo mejor para ti. Ánimo, ánimo, no todo está perdido, porque a veces decimos, no, no se dio como yo quería, pero es que algo viene mejor para nosotros, cuando confiamos en el Señor, cuando hacemos su voluntad. Y dice que Él le dijo, mira, yo no tengo plata, no tengo oro, pero ¿sabes qué? De lo que tengo, te voy a dar. De lo que tengo, te voy a dar. Y ¿sabes qué le dijo? En el nombre de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Él le dijo, óyeme, Dios mío, no tengo plata ni oro, yo no tengo plata en este momento ni oro, pero ¿sabes qué? Te doy la palabra del Señor. Te doy la palabra de Dios, que es lo más importante. Y te digo que te levantes en el nombre de Jesús y que andes, que te levantes en fe y digas, Señor, no voy a terminar este año sin dar el paso de fe. Señor, no voy a terminar este año sin decir que yo creo en Ti y que yo voy a confiar en lo que Tú me has prometido porque lo veré cumplir en este 2024 o más adelante, conforme a Tu voluntad y a Tu tiempo. Pedro le dio de lo que tenía, tenía, tenía el respaldo del Señor. Tenía a Jesús en su vida, en su corazón, al sanador, al Dios de los milagros. Y le dijo, levántate y anda. Y no solamente le dijo, levántate y anda, lo dejó así, sino que lo tomó de la mano, actuó en fe y lo ayudó a levantarse a este hombre. Y fue tan tal, fue tan grande la fe de este, de este hombre, de Pedro, que dice que él lo tomó de la mano derecha y dice que al momento, cuando lo tomó de la mano derecha, dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. y dice que comenzó a saltar y se puso en pie y comenzó a andar. Recibió un milagro del Señor. Este hombre no se imaginaba que ese día era su milagro. Tal vez tú no te imaginabas que hoy ibas a estar recibiendo esta palabra. Tal vez puede ser que haya pasado un día o lo hayas, o estés viendo el mismo día que se esté transmitiendo. Puede ser que lo veas en años. Pero déjame decirte, la palabra de Dios permanece para siempre. Y si tú lo estás viendo, es como un propósito del Señor. Es porque Dios lo ha permitido y Él quiere que te levantes y que andes y que confíes en Él. Que tengas la fe para poder recibir ese milagro que estás esperando en el Señor. Tal vez sabes que estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Déjame decirte, deja eso. Pide al Señor que te ayude para que tú puedas ver el milagro de Dios en tu vida. Porque a veces, aún así, a veces no vemos los milagros de Dios porque no estamos conforme a su voluntad. Porque no estamos haciendo lo que Él nos manda. Pero otras veces, si tú estás seguro, si estamos seguros de que estamos haciendo en el Señor lo que Él nos manda, si nos estamos delintando en el Señor, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de desfallecer, de dejar a un lado lo que Dios nos ha prometido? Vamos a levantarnos en fe, así como le pasó a este cojo, a este hombre. Se levantó en fe cuando Pedro lo tomó de la mano y le dijo, oye, de lo que tengo te doy, levántate y anda. Puede ser que tú no seas de estas personas que esté como en el caso del cojo que algo lo está obstaculizando. Puede ser que tú estés del lado de Pedro, que estés orando, que estés congregándote, que estés buscando del Señor. pero no solamente es eso y ya, también tú tienes que compartir lo que Dios ha puesto en ti con los demás. También tú tienes que compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón con otras personas. Compartir la fe, buscar de Jesucristo. Levántate y anda. Levántate y anda. Dada lo que tú tienes, ¿qué es lo que yo tengo para dar? ¿Qué es lo que tú tienes para dar a aquella persona que lo necesita? Predicar, llevarle algo de ayuda a una persona que sabes que está necesitada y está finalizando este año. Ayudar a una familia, dar un consejo de bien. ¿Qué tú tienes para dar? ¿Qué yo tengo para dar? Vamos a levantarnos y vamos a tomar esta palabra en nuestro corazón y vamos a andar. Vamos a seguir hacia adelante buscando la manera de que nosotros podamos motivar a otras personas, que podamos llevar aliento a otras personas para que también confíen en el Señor. Y así como Pedro que predicó la palabra que fue delante de ese cojo, también nosotros podamos ir delante de aquellas personas que están necesitadas de la palabra del Señor. Este hombre comenzó a saltar. comenzó a brincar, comenzó a moverse. Yo me imagino cómo este hombre estaba lleno de la emoción, lleno de la felicidad que había recibido la sanidad. Y dice que él anduvo y entró con Pedro y con Juan al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Porque cuando recibimos los milagros del Señor, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que adorar al Señor, tenemos que orar, tenemos que agradecerle a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Y ¿sabes qué más? Dice aquí que todo el pueblo le debió andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le debió andar, que todo el mundo, que todas las personas que estén a tu alrededor se den cuenta que tú le sirves al Dios vivo, que todas las personas que cuando tú recibas ese milagro tú compartas tus testimonios con los demás, que los demás tenían que ver y darse cuenta, hey, esa es la persona que necesitaba de Dios y no era esa persona que estaba angustiada, estaba pasando un momento difícil, pero ahora está alabando a Dios, voy a recibir un milagro. Que a través de ti y de mi vida otras personas sean motivados a buscar al Señor, alabar al Señor junto a nosotros. Y al final dice aquí que le reconocían a este hombre, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Se llenaron de asombro, se llenaron de espanto, se quedaron asombrados porque dijeron ¿cómo es posible? Este hombre cojo de nacimiento. Pero ¿sabes qué? Que esto nos enseña que para Dios nada es imposible. Confía en el Señor, levántate y anda porque un milagro se acerca. No es el final, este año que se está finalizando no quiere decir que es el final de tu vida, sino que hay más oportunidad, hay nuevo comienzo para que en este año que viene, 2024, entremos confiando y creyendo en que lo que Dios nos ha prometido lo recibiremos, que nuestro milagro ya viene de camino. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esto haya sido de bendición para tu vida, lo confío, lo creo, en el nombre de Cristo, te deseo un feliz, próspero año nuevo y será ya hasta el próximo año donde estaremos también compartiendo más, más contenido de valor, de edificación y de bendición para tu vida, para que sigamos juntos, creciendo y buscando siempre de nuestro Padre celestial. Gracias por acompañar en este año 2023 y vamos con más ánimo, con más regocijo este 2024 a seguir compartiendo la palabra del Señor en este tu programa Motivando Tu Día. Gracias al Señor por tu vida, gracias al Señor en este momento por la vida del gran Olman que le digo porque de verdad es un joven dedicado, valiente, que día tras día siempre está ahí como responsable, atento, pendiente, detallista y de verdad que te felicito Olman, Dios te bendiga en gran manera y sé que muchas cosas vienen para tu vida, así que, así como lo he exaltado en este momento porque de verdad hay que dar honra al que honra, merece y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, voy a hacer una oración final por tu vida para que Dios te ayude, nos ayude a poder cada día más mantenernos firmes y saber que en este año que entra, nosotros vamos a ver las maravillas del Señor en nuestras vidas, Padre Celestial te doy las gracias por tu amor, por tu bondad, gracias Señor por este tiempo que nos has permitido estar aquí, un año más Señor, un año más Padre, que tal vez no pensábamos que íbamos a estar aquí, pero tú lo determinaste, no planeamos estar aquí tal vez, pero tú Señor lo tenías en tus planes, gracias por la vida de Olma, te pido que lo bendigas, que lo guardes, que lo libres de todo mal, que tu amor, tu bondad sea con su vida, Dios mío, que afirmes cada día más sus pasos para que él siga acercándose a ti Señor, yo va a sí mismo, gracias por cada uno de los que han estado aquí en la audiencia Señor, cada amigo, cada hermano, Dios amado, que semana tras semana está aquí activo Señor, viendo este programa, te pido que bendiga sus vidas de una manera especial, que los guardes, que los libre de todo mal, que abra puerta a favor de sus vidas Señor, de sus familiares, que tu paz y tu protección sea sobre cada uno de ellos, para que puedan, Dios mío, finalizar este año en paz, en tranquilidad y recibir un próspero año nuevo Señor, lleno de tus bendiciones Padre, gracias por mi vida, permíteme poder seguir siendo de instrumento para cada una de las personas que nos acompañan Señor en este programa, gracias Padre, porque cada día tú eres quien nos motiva, quien nos levanta, quien nos ayuda Dios mío, tu palabra, a que nosotros podamos seguir hacia adelante, gracias por este tiempo Señor, gracias Padre por este año 2023 y desde ya declaramos que el 2024 será un año de victoria, de bendición Señor y de restauración, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, Dios te bendiga, Dios te guarda y será hasta el próximo año con Dios mediante, bye bye. y y y y y y